Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en el día del tentáculo y bueno, 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 nos quedamos pues intentando que la Berm, después de conseguir el diamante pues pudiera enchufar su letrina espaciotemporal a la corriente y si no recuerdo mal, efectivamente vale, os acaba de dar el truco, vale Buah, estúpidos humanos ya sabéis, tenemos que quitar a este de aquí para poder acceder al de este y para eso tenemos que hacer que se fuguen los humanos ¿Cómo? Pues ya lo veréis Hablando con este Lo primero, el primer paso va a ser hablar con este Vale Vale Ya sabéis, nos van... Nos van a valorar a nuestro humano en tres categorías Lieutenant, I want to ask you something It may trouble you Ask away, sir I can take it I've got a strong stomach Nerves of steel Bowels of brass Uh-oh Suck Can it, son This is important Have any of your friends Seemed a bit Lately Están empezando a sospechar Oh-oh Oh-oh Están empezando a sospechar, chicos Tenemos que hacer esto cuanto antes Vamos a buscar a nuestro humano A ver, a ver si lo encuentro Porque No recuerdo muy bien donde estaba A ver, a ver Como veis la casa ha cambiado un poco Esto es lo que tenemos que ganar, creo El certificado para irnos de cena No, pues no está aquí Hay que buscarlo en alguna habitación ¡Oh, me eres familia! Claro que lo hago, Nitwit Yo soy Purple Tentacle El conocido del mundo Conqueror Ajá ¿Estás el mismo Purple Tentacle Que conocía a Dr. Fred? ¿Estás en tu historia antiguo? ¿Estás en tu historia antiguo? Sí, recuerdo ese insecto insignificante ¿Estás en tu historia? ¿Estás en tu historia antiguo? 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 ¿Qué significa eso? ¿Esto significa? ¿Te eres un sympathizador de humanos, o eres? Maldita sea, que se quiere liberar de nosotros. Un rayo disminuidor. Para reducir a los humanos. Diminuator. Tiene que inventar un gatillo que no tenga... Que se puede usar sin dedos. Vámonos de aquí. Que ahí no era donde teníamos que entrar. Aquí. Aquí está nuestro humano, miradlo. Sí, 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 sí. La muy, muy, muy útil momia. Esto. Usar patines con la momia. Efectivamente. Empujamos a nuestra querida momia. Ahora misteriosamente no está ahí el tentáculo que tenía que vigilar. A ver... Cosas de la vida. Muerta risa. Venga, vámonos de aquí. Bueno, espérate. Que nos va a hacer falta más tarde. Pero claro, nos van a evaluar en tres categorías. Si recordáis, son sonrisa, risa y peinado. Y esto pues como que no cumple ningún requisito como para ganar. No, 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 no estamos listos para empezar. No estamos listos para empezar. No lo estamos para nada. Necesitamos tunear a nuestro pequeño... A ver... Este no tiene nada que necesite. I don't wanna... Los espaguetis los necesito, pero no recuerdo muy bien. Bueno, lo primero que teníamos que hacer es... Bernard tenía un... Debe de tener un libro, efectivamente. Este libro, que es un petardo, un tostón de libro, de estos que aburre al más pintado. Pues lo necesita el guardaco este. Lo necesita porque, bueno... Vamos a tener que... Bueno, ya lo veréis, ya lo veréis. A ver, vamos a recogerlo. No, eso no, huevo duro. El libro de texto... Horriblemente aburrido. Y nos vamos a la casa. A ver... No, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Se me va la cabeza. No sabía ya por dónde era. Y es por aquí. Más para arriba. A ver... Y aquí, si os fijáis, tenemos a un señor caballo con un vasito y con unos dientes dignos de mención. ¿Qué vamos a hacer? Pues usamos el libro de texto con el caballo. Sí, sí, una cosa muy lógica. El LALR compiler es construido por el siguiente método. Primero, se desarrollan una rígurosa electiva. Ay... Que se queda pegado. Que se queda... Blah, 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 blah. Blah... Lo hemos conseguido. Es que, claro, eso duerme a cualquiera. Pues, ya tenemos uno de los requisitos de nuestro humano. Una bonita sonrisa. A ver... Venga... Dentadura con letrina. Esta que viene aquí y lo recoge. Perfecto. Ahora, este tiene que tener un... Aquí está. Un tenedor. ¿Qué diréis? ¿Para qué quiere un tenedor? Ya, lo veréis. Ya, lo veréis. Este... No. Usar espagueti con la letrina. Y esta... Ah, vale. ¿Veis? Yo sabía que se tenían que quedar mojados y pastosos. Pero se han quedado con el agua asquerosa de... De ahí. Y bueno, espérate porque... Bueno, no sé... No, es que no me acuerdo muy bien. A ver si mientras hago esto me voy acordando. Tenía... Porque lo de la risa no me acuerdo cómo lo tenía yo que hacer. Tenía algo que ver con el... Bueno, ahora vamos a coger a este y vamos a investigar. Porque creo que había un muñeco en la cocina... Cerca de la cocina. A ver. Usamos... La letrina apostieza con la momia. Y mirad qué sonrisa más maravillosa. Usamos los espaguetis con la momia. Y diréis... Oye, pues está bien. Se parece así un poco abisbal. Pero no tiene todo el... El arte que debe tener. Así que... Efectivamente. Un moño. Y albondiguilla. O sea, claro. Claro, cómo no nos vamos a comer la albondiguilla. Y ahora... Lo que nos falta... Para solucionar nuestro problema... Es... Lo de la risa. Lo de... Ah, bueno. Esto ya lo tendremos que hacer más adelante. Creo. Lo de la risa. ¿Cómo era lo de la risa? Vamos a investigar. Vamos a investigar un poco. Que no me acuerdo, chicos. Dejo esta aquí porque... Seguramente necesite algo. Vamos con este a ver qué... Qué nos puede servir. Estoy casi seguro de que era... Con un muñecajo que hay aquí. Con este. Sí. Había que... Había que... Había que hacer algo con el... Ah, vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Ya está, chicos. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Ay, mirad. Ahí está la otra moneda que necesito. Para lo del suéter. Vale. ¡La venganza! Listo, tenemos nuestra caja de risas Maravilloso Vamos, vamos, vamos Vale Usar caja de risas Con la letrina Y recoger Y vamos a hacer ya Y algo me falta Pero no me acuerdo Hay alguna cosita que no me acuerdo bien Y no sé qué Bueno Usar caja de risas con momia Perfecto Perfecto Vale, ¿y ahora cómo se hacía para que empezara el concurso? Y así le dije a ella Eso no es mi coca de risas Ha, 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 ha ¿Pensas eso? ¡Hey! ¿Cuándo van a juzgar los caballos? Oh, bueno Vale, venga, que vayan y juzguen Wow Wow Para una momia Eso es un gran caballero Sí, tiene un cierto Con lo que es Pero tiene estrellas Y bolsas de la lucha No, Harold Es aún la mejor Pero si Harold fuera a decir Drop Dead Yo daría el primer lugar a la momia Ya me acuerdo Vale, 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 vale Vale Ya habéis visto Nuestra momia tiene un peinado maravilloso Pero este tiene rayos y estrellas Y Harold Si cayera muerto Por un casual muerto Pues le darían el premio A A mi momia Pero no vamos a ser tan malos De cargarnos a Harold, ¿no? Así que vamos a Vamos a hacer que se salga del concurso De cierto modo A ver, a ver, a ver Esto lo hicimos hace ya mucho Y no os acordaréis A lo mejor como lo conseguí Pero uno de los ítems que cogí hace Mucho tiempo que es el vómito simulado Nos va a servir Pues vamos a A eliminar por enfermedad Vamos a decir Oh, este humano está enfermo Y así lo quitamos de en medio Y puede ganar nuestra momia El concurso De manera súper épica Vamos, vamos, vamos Pequeña No sé si será este el último capítulo Creo que no Creo que me queda este y otro Más o menos Porque estamos ya casi al final Con Harold Oh Harold That's gross What are you babbling about You really should have told the judges If you weren't feeling well Oh, ick Now, how did that mess get in there I think I'm going to be sick Someone in here not feeling well I was feeling fine Until I saw that Is that your regurgitation? No, I'm a nurse human Didn't you just say you thought you were going to be sick? Adiós Harold You were the figure of speech You realize you could have infected the whole show with human influenza But I just got all my shows You're a good looking human, Harold But you know the rules You're out of the show Oh Adiós Harold What a mess Perfecto Ya tenemos Ya tenemos nuestro Rival eliminado Ahora que toca, pues Volver a hablar con los jueces Para que dictaminen quién es el mejor Que sin duda Es mi momia A alguien le interesa un buen soborno Claro que sí, hombre Eh, aquí Hey, ¿no crees que deberías judge el mejor cabello de nuevo? Oh, bien Wow, esa es la mejor cabello que he visto en una momia Thick And full And juicy Yohuu Vale, ya tenemos el primer puesto Prácticamente asegurado La mejor sonrisa Eh, la mejor sonrisa La mejor risa Eh, ¿quién van a judge la mejor rica? Oh, bien Ok, ¿quién tiene una risa? Hey, yo solo fui de Baltimore And boy And boy Are my suction cups tired Mmm Ja, 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 ja Oh, clásico A ver Ah, ah, ah Veis, aquellos sonríen Pero no No le llegan ni a la suede el zapato Es increíble How the mommy can do that Without moving his lips Vale, ya tenemos el primer puesto en dos categorías Nos falta una Hey, ¿quién van a judge la mejor rica? Oh, bien Venga El calladito de dientes grandes Yohuu Pues ya tenemos Efectivamente Y somos los mejores del concurso Está muy bien conservado Mira, tienen que irse a Barcelona este jueves Así que Si vivís por allí Estad atentos Por si los veis Tacham Mira qué maravillete humano Fantástico Bueno, 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 chicos Pues creo que lo vamos a dejar por aquí Nos queda una cosita que hacer Con este premio Y es que Venga, vamos a jugar un minuto más Vamos a llegar hasta Era aquí La celda No Perrera ¿Os acordáis de esto? Pues a este tío le encanta Digamos, la comida Y lo que voy a hacer es invitarlo a comer No te preocupes No te preocupes Eh... 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 Oh-oh Efectivamente Eh... 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 Vale Y... Se lo daremos en el próximo capítulo, chicos Así que ya sabéis Si os ha gustado Like, favoritos Comentáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo